Bienvenidos a Metelocico que aprende, en el vídeo de hoy se hablará de tipos de ballenas. Las ballenas son animales muy enigmáticos, su origen evolutivo es peculiar, ya que sus ancestros eran mamíferos terrestres que decidieron volver al agua, por lo que las ballenas ni son peces ni están emparentados con ellos. Antes de ver los tipos de ballenas que existen, debéis saber que se clasifican en dos grupos, los odontocetos que son las ballenas con dientes y por tanto cazadoras y los misticetos que son las ballenas con barbas que cuelgan de su mandíbula superior y por tanto son filtradores. Ahora si, veamos los tipos de ballenas. Balenidos Son las verdaderas ballenas, que se las conoce también como ballenas francas. Son especies filtradoras, pues tienen barbas, algunos tipos son la ballena franca austral y la ballena de Groenlandia. Neobalenidos Solo hay una especie que únicamente su diferencia de los balenidos porque su aleta dorsal es muy puntiaguda. Esta especie es la ballena franca enana o cismea, valenopteridos. Son especies migratorias y filtradoras que se caracterizan por tener pliegues gulares en la zona ventral y es la familia más grande de los misticetos. Algunas de estas especies son la ballena azul, ballena joroada o yubarta, rorqual común, rorqual norteño, rorqual de Braille, rorqual tropical, rorqual de Omura, rorqual ali blanco y rorqual austral. Cifios Son especies con el hocico largo, lo que les hace parecer más delfines que ballenas y además son dentadas. Su carácter tímido hace que no se dejen ver fácilmente, por lo que a la mayoría de los ejemplares no se les ha visto con vida, tan solo muertos o varados en la orilla. Algunas de estas especies son Cifio de Grey, Cifio de la Yad, Cifio de Ginkgo, Cifio de Grebais y Cifio de Grub, Cubier. Estrictidas Es un grupo de misticetos con una sola especie, que se caracteriza por ser la ballena que realiza las migraciones más largas registradas de mamíferos hasta la fecha. Se trata de la ballena gris. Cachalotes Estos odontocetos se reconocen fácilmente por su gran cabeza cuadrada. Algunas de estas especies son el Cachalote pismero y el Cachalote común. Cachalotes Se trata de dos especies de odontocetos del ártico, con un aspecto algo inusual, ya que no tiene la mitad dorsal y su frente es muy redonda. Narval Y de luego Si te ha gustado el vídeo dale a like y activa la campanita para suscribirte y dar apoyo al canal. Si quieres dejar algún comentario estaremos encantados de leerlo. Hasta la próxima.